Fui paciente de leucemia nipoblástica aguda hace varios años. El doctor Franco Krakauer es un doctor excepcional. Gracias a él he encontrado una manera de tener un tratamiento más completo, desde la parte nutricional hasta la parte muscular. Hace tres años me diagnosticaron con cáncer de tiroides, una metástasis de malios. El doctor Franco me operó y la verdad es que me siento muy bien. Me han ayudado mucho. En el mes de mayo empecé con dolor en mi cuello y apareció una bolita. El endocrinólogo me indica una biopsia, la cual desafortunadamente sale positiva a cáncer de tiroides. Acudimos con un cirujano oncólogo. Afortunadamente llegamos a manos del doctor Franco Krakauer. La semana siguiente realizó una cirugía, me quitó mi tiroides. Posterior a mi cirugía, a los 10 días, me entrega un resultado negativo a cáncer. Le agradezco mucho por haber curado a mi mami. Hace tres años aproximadamente me detectaron cáncer de mama y fue ahí cuando tuve el privilegio y el placer de conocer al doctor Franco Krakauer. Es un excelente médico. Mi experiencia con él fue muy grata, ya que me explicó todo desde que inició esta enfermedad y fue de la mano conmigo. Hasta donde a él le tocaba hacer todo el proceso, él me operó, él estuvo al pendiente de mí en mi cirugía. Es algo de lo cual estoy muy agradecida con el doctor. Y además de ser un excelente médico, es un gran ser humano. Hace cinco años me vi muy grave. Diagnosticaron un tumor en la suprarrenal. Fue que intervino el doctor. Él y su equipo lograron que yo saliera bien de esa operación. El año pasado, a fines de junio, y después de varias autoexploraciones, mastografía, ultrasonido, evaluaciones preoperatorias, me realizó una mastectomía radical unilateral y la extracción de nueve ganglores linfáticos. Me fue bien en la cirugía y en la recuperación. También la comunicación que tiene el doctor Krakauer con el médico oncólogo y con el radiooncólogo es muy buena. Con ellos tuve seis ciclos de quimioterapia y 25 tratamientos de radioterapia. Agradezco y reconozco la vocación, el profesionalismo, la experiencia y la calidad humana que tiene el doctor Krakauer con sus pacientes. En febrero del año 2022 me diagnosticaron cáncer de mama. Todo mi tratamiento lo llevé a cabo en Jalapa. Pero tuve la oportunidad de tener una orientación por parte del doctor Franco Krakauer. Que me sentí bien, que me fue muy bien. Nunca, afortunadamente, bajé de peso durante el tratamiento. Mis defensas estaban bien. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.